¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión? Es un problema que tiene, que está relacionado con una forma de pensar. Es decir, un choque muy fuerte entre el pensamiento moderno de este país, que representa el pensamiento progresista, como de un grupo de Carmen Aristegui, como personas que piensan como ella. Es una fuerza de pensamiento tradicional, conservador, y es este choque. Así es como yo lo estoy leyendo. Y Carmen Aristegui representa para este grupo de élite a cualquiera que represente o con la que esté relacionando Joaquín Vargas. Él finalmente representa un sector de las élites de este país. Carmen Aristegui también representa a un grupo progresista de este país que es muy fuerte, que cada vez tiene más herramientas, que cada vez está más harto, que cada vez está más educado, que cada vez se puede organizar de mejor manera, que cada vez tiene diferentes aspiraciones, que cada vez está más consciente de todas las atrocidades que se están haciendo. Entonces, por eso yo lo llamo como un atentado contra el derecho a la información, el derecho a la comunicación incluso, que es todavía más fuerte. Tenemos, creo que la sociedad, o este sector progresista de la sociedad, tiene hoy más que nunca, se ha dado cuenta que sus opiniones duelen, o sea, que sus opiniones sí pueden atentar, que sus opiniones sí tienen un efecto. Entonces, tiene que ver formas de saber cómo organizarse mejor y cómo poner cada vez en la mesa de la discusión el derecho a la información, que es un derecho tan importante como el derecho al agua, como el derecho a tener luz, como el derecho a todos los derechos que hay en este país. Pero es un derecho. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, es el primer artículo de su constitución. Nosotros apenas lo pudimos reformar de una manera, ahí a medias, hace, pues, el año pasado. Entonces, ¿cómo tenemos que estar más conscientes? Tenemos que explicar al resto de la sociedad lo importante de este derecho. Este sector de la sociedad tiene que aprender a organizar mejor para seguir peleando por este derecho. Yo creo que hoy más que nunca es una responsabilidad muy fuerte que tiene, y pues tiene que seguir trabajando y poder seguir cuestionando el derecho.